Si no, lo que podría hacer es gameplays, pero no me da mucho la pena. Supongo que así se verá bien, lo que iba a hacer era... A ver si no falló. Pues un Rage. Creo que lo que debería hacer es que se vea un poco mejor. Y que vaya bien. No puedo desactivar el vision. Si no empieza a fallar esta mierda. Parece que va bien así. Vamos a continuar con la misióncita. ¿Qué misión tenía? No sé, ya está hecho. Este, ¿qué es eso? Esto también ya está hecho, es el arco. Creo. Hay algo aquí. A ver, vamos a echar un vistazo. Un reposito. Aunque me gustaría conseguir otro, otro producto. Esto es demasiado mierda. Joder, esto es un jagazo. Hace tiempo que no juego con juego así. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y por aquí. No estará arriba. Oh... ¿Por dónde me llevas? ¿Es arriba? ¿Dónde es? A ver qué tan lindo esta mierda. Espera, ¿dónde mierda es? Es aquí. Es aquí. Oh, ¿qué es esa mierda? ¿Dónde me estoy metiendo? Oh, los rambes van bien. A ver si no puedo activar el este. Va bien esta mierda, 66 fotogramios perdidos. Oh, pero esta vez sí se va a ver si lo mantengo. ¿Cómo estoy grabando la pantalla? ¡Oh, no! ¿Por qué me marca? Joder, esta mierda, a ver el puto micrófono. Quiero dispararle con el auto. Pero este no dispara. Oh, genial, me mató. Puta mierda. ¡Hijo de puta! Un chingado calor así. Oh. Un chingado calor así. Un par de granados. Los rambes, ¿qué tanto bajan? Un h Bund básico. Vale. me parece que hay otra forma de poner el control que es cabrón Genial, no tengo cuidas Joder, los armas me sanan a la mierda Mierda, me va a matar Joder, zorra Me está matando el cabrón Viejo, hace muchísimo calor Mierda, no voy a poder pelear contra estas mierdas No tengo... A ver Creo que había descubierto algo Para hacer movidas Para hacer curas Pero no recuerdo dónde era No puse atención Solo estaba viendo que todo fuera bien Se puede mejorar Esta arma no está mal Pero me gustaría conseguir... Espera, estas son todas las armas que hay, no jodas Digo, esta... Feltrita Feltrita para se le crea el nivel Dos cincuenta Cambiar diseño No, no tengo Solo hay estas escopetas, no jodas Digo, estas armas Tienen que haber más por huevazos, ¿no? Pues parece que no Bueno, vamos a mejorar Dos cincuenta Capacidad del cargador Aumenta la capacidad del cargador Aumenta la capacidad de recarga F ¿Qué? ¿Qué fue lo que hice? Quiero más balas ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que gasta? Oh, gasta modificadores de núcleo Solo tengo dos Por estos Quinientos ¿Y esta qué hace? Hay que tener nuevas modificaciones Para ellas, ¿eh? Recarga pasiva Se recarga automáticamente Cuando no lo llevas a que va Durante diez segundos Un poco mierda Recarga velo, supongo Manejo Diecisiete velas Cuarenta Cincuenta y dos Puedo mejorar los dos Vamos a mejorarlos Solo puedo mejorar uno No me jodas No, utiliza ¿Qué rayos? No puedo No me jodas No puedo cambiarlos Bueno, tampoco Tengo tanto en cargar Es que estos ya los tengo Lo que necesito Es Despedazar 300 fotogramas perdidos A ver, puedo bajarle No sé No sé La opción No sé No sé No sé No sé No sé Quiero hacerme de estas curvas ¿Cómo me las hago? Aquí está, joder No tenía Mejora de salud No tenía una mejora Componente mecánico Tengo cinco No tengo tantos De la nada Y solo uno Me dio la puta No voy a poder matarlo Así Aparte no tengo Ah, sí No tengo No, me dio la puta ¿Qué haces? Es imbécil No, no tengo No, no tengo Ese esito una escopeta Joder, me explotan la mano Joder, puta mierda Esto va a estar complicado La primera vez lo destruí porque Porque tenía un montón de curas Joder, me explotan la mano ¡Suscríbete! 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 Aquí hay uno de los bandidos de nuevo. Uy, joder, esto es buenísimo. ¿Y ahora qué hago? Salir. Déjame salir. Quita esta mierda. Tengo que pelear. Vamos a irme ya la puta. Oh no puedo. ¿Qué hago? Joder, este juego es movido. Hay que hacer eso mierda. Hay que moverse. Espero que no me fallen los frames. Espera, lo que puedo hacer es... Espero que no... Hacerlo más pequeño. De esta manera... Poder ver los frames. Sin que me molesten tanto. Necesito la pasiva esa de mejorar. De que se recargue solo. Me puede venir bien. Comer. Si. Contra. Bueno... ¿Por qué mierda haces? ¿Quieres subir las putas escaleras? Me acabo sin balas de lado. No tengo curas, qué mierda. Imagino que se puede usar la acción. No, 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 no. No, no, no. No están muertos. No recarga. No son 52 balas. Es de noche, no veo nada. No tengo linterna, a ver. Es linterna. Interactuar, apuntar, recargar, recargar, cambiar... No hay puta linterna, no jodas. Está bien oscuro. Lo subo a la cama. Ahora tengo la sobrecarga. Los maté a todos. Oh, cuidado. Lo subo a la cama. Lo subo a la cama. No hay más cosas. No hay más cosas. Cofres zercas. Contenores de... Oh. Deja la cama. No hay más cosas. No hay más cosas. No hay más cosas. No hay más cosas. No tengo granadas, no tengo. Hay algo que puedo hacer, pero me gustaría soplarlo, pero no hay tiempo. No veo nada. ¿Qué está pasando? Joder. Algo me pico en la espalda, me dio la puto, un puto sancudo. Este no es uno de esos. Casi me matan ahí. No sé cómo no morir. Ah, chingadera, un puto sancudo me pico. Mierda. Ahí hay algo. Ahora lo veo. No hay más allá arriba. No hay más allá arriba. No hay más allá arriba. Joder, me van a matar. Joder, me mató, hija de puta. Esto está difícil, igual debería bajarle la dificultad. Desde aquí, joder. Hay algo aquí. Mierda, es que me fundí las putas de estas. Me fundí las curas. Componente explosivo. Componente explosivo. Y es una avioneta completa. Oh, genial. Chingado, cada cuanto se guarda. Tengo que volver a recoger lo mismo. La ruptura. Dangerous barra. El granja delOSS. hola joder mucha locuta joder mucha locuta no puedo correr mientras se acargo no puedo correr mientras se acargo ok he i ni las tas La puta madre, la epilepsia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, ¿qué es eso? Aparte los frames siguen cayendo. Mejor de que caigan. No, si eso voy a ir me van a matar. No, 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 no. No, 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 no. Chingado, tengo que estar muy cerca para actuar eso mismo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esa mierda? Joder. No, 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 no. Repuesto. Para mejor vehículos. Espera, que también va muy bien. Para mejor vehículos y demás. 35, no, 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 no. Disparo rápido, balos anti-bilindaje Recarga rápida Yo creo que va a venir mejor Es que 35 balos no son tantos Aparte este me da la pasiva Esta de se recarga automáticamente Pero claro, son 10 segundos Vamos por esta Y este se recarga automáticamente A ver Recarga pasiva Oh, chingada, tengo que gastar más para ponerla Puto juego de mierda No me lo da Dame una infusión de recarga ¿Qué es esto? Se recarga cuando van a ir a estable grabados ¿Qué puede estar? Controlado el caos No puedo hacerme más No, no tengo una Lo que no sé es cada cuánto se guarda Me regresa bastante Bastante atrás No, no tengo que gastar más No, no tengo que gastar más No me voy a caer Pasa un montonazo en recargar la habilidad. Mata a los cobrindos. Mata a los cobrindos. Mata a los cobrindos. Mata a los cobrindos. Vamos a ver. Mata a los cobrindos. Oh, mierda. Hay un nuevo aquí. Hay un nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Genial aquí no puedo matarles. ¿Qué pasa? Genial aquí no puedo matarles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo matarles. ¡Hijos de puta! No puedo contra ellos. No puedo matarles. 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 La matré. ¡Como una maricona! Podemos la matré. el mundo es grande no hay nada mejor así movidas contenedores de almacenamiento hay ocho y solo conseguí tres y ahora que como abajo de aquí un poco de subir sería bastante bonito que me no hay otra forma de bajar no debería haber un cable o algo así hay más ya está me faltan estos cabrones esto me lleva a la torre hay distintos caminos interesante no, esto es vivo los frames, por dios ahí estuve, ¿no? no sé ok, por allá Godzilla ¡Gracias por ver el video! No, no, por lo nada. Vamos por ese Johnny. Me gustaría regresar por la... por mi este. Por el autobueno, a ver si está allí. Pero no puedo ir aquí, no me sé dónde es. Vamos por ahí. Estoy regresando. No, 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 no. No hay ningún auto. No, no puedo solicitarlo. No, espera. No se puede solicitar aquí. Bueno, puedo. Joder, no lo sabía. No, 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 no. Dios los grandes 400 metros hay algo por aquí 137 es ahí holo comerciante máquina expendedora montadas, alianzas, todas comprar 38 necesito estas 4 tus habilidades de nutritos mejorarlos con ventajas en la nueva la 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 cuánto cuesta en posesión 2 se recoge automáticamente no tengo que esperar ubicación completa va no está mal pero para qué sirve esta mierda no es igual que el otro no sé, la diferencia es que esta no tiene no tiene algo más que es eso tiene como más manejo de estado caña genial, no sabía que era no voy a dejarme joder, joder, joder no tengo granados perdón un granado que me da La puta madre, ¿dónde estoy? Oh, esto es un auto No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¿Va bien esta mierda? 500 fotogramas con los dedos... ¿Con qué me vas a sobreprender? ¡Saltos gravitatorios! ¡Más tiempo en el aire! A ver... Es pasador para salto... Es doble salto... Interesante... Un doble salto... No está mal... No le voy a decir que no... No puedo venir bien... No puedo venir bien... Hmm... Vale... Vienen más cabrones... No puedo ir... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que estar malo bien. Contornadores de almacenamiento. Me falta uno. 2500 fotogramas perdidos, genial. Es como voy a grabar un gameplay. No. 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 No.